El estado de Wisconsin es considerado clave para las elecciones presidenciales de 2020 y los demócratas buscan reconquistarlo luego de la derrota sufrida en 2016. Sabemos que en el 2016 solamente 20 mil votos se aparó que Hillary Clinton ganara sobre Trump. Y aquí los latinos son más de 400 mil, así es que si el voto latino sale en Wisconsin, igualmente que en Florida, Texas, en otros estados, podemos hacer la diferencia. La nonagésima convención nacional de la organización LULAC que se lleva a cabo en Milwaukee podría ser un buen termómetro para los precandidatos demócratas que el próximo año tendrán su convención nacional en esta ciudad. Cuatro de ellos participaron de una asamblea comunitaria organizada por LULAC y Univision. La senadora Elizabeth Warren, quien durante el día recorrió un área latina de Milwaukee, detalló su plan de inmigración. Empieza con expandir la inmigración legal. Parte dos es un camino a la ciudadanía, para todos, todos los que están aquí que se van a quedar. El exsecretario de Vivienda y Desarrollo, Julián Castro, criticó la política de miedo que, según él, implementa la administración Trump. No tiene sentido de crear políticas con el miedo. Yo no voy a hacer políticas basadas en el miedo. Por su parte, el senador Bernie Sanders dijo que si asume la presidencia, trabajará inmediatamente en una reforma migratoria. Vamos nosotros a tener una reforma integral sobre inmigración y un camino a favor de la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados. Y el senador Beto Rook habló de no seguir criminalizando a quienes cruzan la frontera. Vamos a reunir cada familia. No vamos a detener niños y padres. Al final del foro, varios coincidieron en que quieren escuchar más a fondo las plataformas de los precandidatos. Me gustaron las respuestas de todos, pero todavía tengo que escucharlos hablar de otros tópicos. Tenemos que ver la historia, cómo han votado. Y luego de la presentación de estos cuatro precandidatos demócratas, mañana se espera que el presidente Donald Trump visite la ciudad en la que asistirá a un evento de recaudación de fondos. En Milwaukee, Wisconsin, Vivian Ávila, Univision.